Nació en Tunja, Boyacá y aquí conoció en compañía de su progenitora el amor a la pasión por el cine. Una noche en una película de guerra. Fue reportero con el ejército norteamericano y con su cámara Eclair de 16 milímetros filmó y filmó hasta la saciedad. Se vino para Colombia y comenzó a hacer películas. Aura o Las Violetas, El Taxista Millonario, Colombian Connection y de todas ellas tienen más de una anécdota. Yo mismo me sorprendo ante el impacto que tuvieron o han tenido mis películas en un público masivo colombiano e internacional. Porque son películas que se han exhibido en las televisiones, en las salas de cine, especialmente en Hispanoamérica. Y me he puesto a analizarlas y he llegado a la conclusión de que fueron temas que en ese momento estaban muy en el ambiente. Su ojo experto le ayudó a descubrir nuevos actores y actrices. La primera película que yo hice de largometraje que se llamó Aura o Las Violetas, escogí a esta niña que se llamaba Marta Estela Calle en un concurso de dos mil y pico más de niñas que hicimos por todo Colombia, que nunca en su vida había actuado, pero quería y estaba en la disposición de actuar. Tengo que dejarte de nuevo. ¿Cuándo te vas? Otra película que también tuvo un gran éxito de taquilla fue Amor Ciego. La protagonista fue Apolonia Cotero. Yo la encontré en Los Ángeles. Era una chica que vi en la calle. Le dije, mira, esta escena, hay una escena de un desnudo, porque él es ciego y la manera como él te va a ver es, ¿no? Por medio del tacto, me dice, no Gustavo, esa escena sí no la hago porque yo no tengo el cuerpo para eso. Me dice, ok, lo que me vaya a pagar yo lo utilizo para que me hagan una cirugía plástica en todo el cuerpo. A los tres meses me vuelve y me llama y me dice, Gustavo, aquí estoy. No, espectacular. Y que ahí sí es donde interviene el director. Un director le puede sacar a una persona ese talento natural que tiene para actuar. Usted ha sido escogido entre todos nuestros hombres para trabajar con un detective norteamericano. Una de sus películas se convirtió en una imagen del futuro, la lucha contra el narcotráfico y las relaciones humanas a su alrededor. Entonces yo hice esa película que mostraba unos detectives, un gringo estilo James Bond, que junto con uno colombiano que lo hacía el Gordo Benjumea, se iban a buscar un centro de producción de droga. Virginia Vallejo en ese momento era la vedette número uno de Colombia. Y lo que más me impresiona es que con el paso del tiempo, ella terminó en su vida real haciendo el mismo papel, que fue lo que la hizo muy conocida porque terminó siendo la novia de Pablo Escobar. Gustavo Nieto Roa ama el cine, le gusta hacer películas y ya tiene en su mente sus nuevas producciones. Hace ya cuatro años decidí hacer Entre Sabanas. Luego hice Estrella Quiero Ser, me fui a Brasil, en Brasil he hecho cinco películas. Y ahora estamos preparando Mariposas Verdes que la comenzamos a rodar ahora en agosto. Y del futuro del cine colombiano siempre opina y hace toda clase de apuestas. Como industria el cine se tiene que hacer para complacer a ese gran público que busca, como quien busca comida, que busca entretenimiento y diversión. El cine tiene a su hijo favorito colombiano, Gustavo Nieto Roa, un director de cine, aquel que cautiva al público con sus historias, un soñador que hace realidad todas las fantasías. ¡Gracias!